Hola, bienvenidos. Vamos a conversar sobre una herramienta de análisis estático que viene incluida en el IDE de GeneXus que se llama Security Scanner. Una herramienta de análisis estático lo que hace es buscar patrones y funciones que pueden ser peligrosas para una aplicación, es decir, que pueden generar vulnerabilidades. Estas herramientas buscan estos patrones y estas funciones en el código fuente o en los binarios generados. Una herramienta de análisis estático es siempre una herramienta de caja blanca, es decir, los analistas conocen todo el código de la aplicación y les es accesible. Las herramientas de análisis estático no ejecutan la aplicación, por eso es que se le llaman estáticos. Las herramientas que ejecutan la aplicación son herramientas de análisis dinámico. Los resultados que producen estas herramientas se pueden se pueden transformar en vulnerabilidades, debilidades o falsos positivos, por lo que requieren un análisis a posterior y después ejecutada la herramienta. Las debilidades y las fortalezas de estas herramientas son bien conocidas y hay una documentación específica para esto en la UASP que pueden consultar. El Security Scanner específicamente es una herramienta de análisis estático que revisa el código de GeneXus, es decir, no el código generado en código nativo, el código de GeneXus. Esta herramienta busca funciones que ya se saben, que a priori se sabe que pueden introducir vulnerabilidades en la aplicación si no son correctamente utilizadas por los desarrolladores. Al igual que cualquier herramienta de análisis estático, requiere un análisis a posteriori para eliminar los falsos positivos. Hay dos maneras de ejecutar esta herramienta, puede ser directamente en el IDE o puede ser por MSVIL que se puede incluir en el pipeline de desarrollo. La ejecución desde el IDE se recomienda para los desarrolladores, por ejemplo, antes de hacer un commit a GX Server, para analizar el código que acaban de desarrollar y el paso a paso. La ejecución por MSVIL se recomienda para agregar en un pipeline de desarrollo para hacer un análisis de posteriores, que se puede incluir para ejecutar mediciones o para hacer verificaciones. La documentación de las reglas y de la tarea de MSVIL están en el Wiki y es muy fácil de utilizar. O sea, para que el desarrollador pueda ejecutar el Security Scanner desde el IDE, van a Tools, Security, Security Scanner. Acá va a mostrar la interfaz con todas las reglas ordenadas según el OWASP Top 10 2017, que es el último vigente. El OWASP Top 10 próximo está por salir ahora en el 2021 en estos días. Vamos a probar, por ejemplo, la ejecución que busca el comando SQL. O sea, esto sirve para buscar SQL Injections en el código. Por ejemplo, habilitamos esta regla que se puede debilitar como error, warning o information. Nos va a salir acá bajo las pestañas Security Scanner los resultados de la ejecución que dice en qué lugar del código está el comando SQL. O sea, lo podemos ejecutar, por ejemplo, como información o warning. Lo que cambia es el grado de severidad que se da en el output. La tarea MSVIL es muy fácil de utilizar. Es simplemente copiarla como como está en el Wiki. Por ejemplo, acá tengo esta está copiada directamente del Wiki. Se puede cambiar. Este es el archivo donde se va a dar el output, que siempre va a ser un XML. SXML. SXML se puede parciar y ejecutar diferentes tareas sobre SXML. Acá, así es como se ejecuta. O sea, es muy fácil. Es el nombre del archivo de la tarea .MSVIL, que puede ser cualquiera. La tarea se llama Security Scan. Hay que indicar qué cabe y dónde se encuentra la KB y dónde es el directorio de instalación de GeneXus y así se ejecuta. O sea, el output lo da por consola y también lo va a dar en un archivo XML que lo puede poner o no en el mismo directorio. Yo acá lo tengo en el mismo directorio. Un XML de ejemplo está ejecutando exactamente lo mismo que le indique para ejecutar en el IDE. Se puede ejecutar únicamente para un objeto que el analista puede estar trabajando. Le damos Scanner Jet y ejecuta solamente sobre ese objeto. Para terminar, quería agradecerles por su atención e invitarlos a probar esta herramienta para mejorar la seguridad de sus aplicaciones GeneXus. Estudios ¿Qué tal? Gracias por ver el video.